Mariana Botas revienta sus atributos con entallados Legans, la actriz provocó bajas pasiones en sus fans desde que perdió unos kilitos de más, Mariana Botas anda imparable, primero cautivó a sus seguidores con sensual bikini y ahora provocó la lujuria con entallados y provocadores Legans a través de su cuenta de Instagram, la actriz de una luz en el camino compartió una imagen que paralizó a sus numerosos fans, pues en ella aparece con tremendo outfit que destaca su nueva y mejorada. Anatomía que les parece mi outfit. Es que ya tengo un tiempo preparando una sorpresa que es algo muy importante en mi carrera y que estoy muy emocionada porque muy pronto se los compartiré, pero me encantaría que me dieran su opinión y me dejen sus comments sobre este outfit en la foto, escribió Mariana como ella lo pidió, de inmediato comenzó a recibir comentarios de su entallado atuendo negro que llevaba en la parte de arriba una reveladora blusa de encaje. Eres una chiquita hermosa, mamacita, que guapa eres, estás buenísima Mariana, te amo, estoy encantado contigo, fueron algunos de los atrevidos comentarios que no respondieron la pregunta de Marianita. Otros consideraron que lucía muy pasionista. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.